¿Conoce este actor? Morgan Friedman Es un muñeco Parece de verdad, ¿no? Este es el museo de cera aquí en Manhattan Vamos a ver si lo cojo por aquí Pero... Oye, el autor de este no me deja Este actor es un buen actor, tremendas películas el tipo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video